¡Dele! ¡Vamos! 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 ¡Dele! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Dele! ¡Venga! ¡Venga! ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Tres! ¡Rápido! ¡Tres! ¡Vamos, Kery! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Kery! ¡Vamos, Kery! ¡Vamos, Kery! ¡Vamos, Kery! ¡Dele! ¡Venga acá! ¡Ay, ay, ay! ¡Tienes que caer! ¡Tienes que caer! ¡Vamos! ¡Tienes que caer, viejo! ¡Dele! ¡Vamos! ¡Ay, qué pena! ¡Disculpe! ¡Disculpe! Siguiente. Vamos, último. El que queda, el que falta. Demela. Vamos, rápido. Un momento. Dele, dele. Ay, agarrame bien esa pelota. Agarrame bien esa pelota, viejo. Dele, vamos. Vamos. Sigue. Dele, vamos. Sigue. Ay, hermano. Vamos. Listo.